1991 en manos de Rita Barbera, por primera vez la vara de mando del Ayuntamiento de Valencia, ese año en coalición, las cinco siguientes con mayoría absoluta. En 1999 al lado de Eduardo Zaplana, cuatro años después con Francisco Camps. Presidentes cayeron, ella aguantó. En 2007 su poder en el partido era incuestionable. En Valencia el PP llenaba plazas de toros. Es el año de su mejor resultado, 21 concejales de 37. Tal vez por eso el año siguiente el PP elige Valencia para celebrar su congreso y es Barberá, la anfitriona, quien anuncia la reelección de Rajoy como líder del partido. En 2011 cumple 20 años como alcaldesa y repite como candidata. La candidata a la alcaldía de Valencia para el año 2011. Lo deseo, lo quiero. Será su última victoria, también por mayoría absoluta y eso que los casos de corrupción empiezan a acuciar al PP valenciano. Ella acumula cargos y es la política que más cobra en España, pero el PP todavía llena plazas de toros y no faltan elogios. Rita eres la mejor. La mejor alcaldesa de la historia de Valencia. Los resultados de 2015 son un duro golpe. Y ahí empieza el declive político de la eterna alcaldesa. Senadora por designación autonómica había sorteado todos los procesos judiciales. Su suerte cambia cuando el Tribunal Supremo le abre una causa por el presunto blanqueo de capitales en el PP. El partido reclama su marcha, primero se resiste y al final abandona el PP. Pero permanece en el Senado, en el grupo mixto. Esta es una de sus últimas imágenes. A la salida del Congreso, sola, se para con Margallo a quien no había saludado.